En este encuentro también resignificamos la lucha y la búsqueda de las niñas en Paraguay por Lichita y por las niñas, aparición con vida de Lichita ahora, ahora resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables ¡Aparición con vida! Ya Colombia está en la calle forjando su dignidad Grita con la voz ahogada por masacre que sufrió Injusticia prolongada estando en esta canción ¡Y arriba quemando el sol! ¡Y arriba quemando el sol! Soy mujer de periferia por culpa de Uribe Vélez Me mastico la miseria e Iván Duque en el poder No seré la que lo merece, mi cuerpo me pertenece ¡Y arriba quemando el sol! ¡Y arriba quemando el sol! Campesinos gritan siempre, el sistema está muy mal Y tiran abajo estatuas de la historia colonial Aplaudo su valentía, son gritos de rebelía ¡Y arriba quemando el sol! ¡Y arriba quemando el sol! El corona nos ataca y el sistema lucra igual Sin insumo, sin salud, sin amparo laboral No saldremos de las calles, nada vamos a olvidar ¡Y arriba quemando el sol! ¡Y arriba quemando el sol! La verdad no será oculta en el paro nacional Aunque nos tiren con bala Aunque nos tiren con bala Ya no vamos a parar Despreciamos al paraco Y nos pusimos berracos ¡Y arriba quemando el sol! ¡Y arriba quemando el sol! ¡Y arriba quemando el sol! ¡Y arriba quemando el sol!